La historia que vamos a contar hoy, nosotros la encontramos en un libro muy, muy viejo. Adentro de este libro había un cuento. Adentro de este cuento había una historia. Es historia. Adentro de este libro decía que hace mucho, mucho tiempo atrás, en unas tierras no muy lejanas, vivía el pueblo de los incas. Ellos trabajaban en la tierra, cuidaban de los animales y tejían en los telares. Porque aquella civilización antigua era rica. Pocos hombres supieron trabajar la piedra como ellos y levantar majestuosos templos donde reinaba el inca Atahualpa, su emperador. Pero Atahualpa no era solamente su emperador. No, Atahualpa era el hijo del sol. Todo el oro que había en esas tierras iban a adornar el palacio de Inti, donde todo, todo, todo era de oro. El piso, las paredes, las puertas. A un costado de la casa del sol estaba el jardín, donde en vez de tierra había granitos de oro. Y crecían plantaciones de maíz hechas del mismo rico metal. Y en el templo de Quilla, la luna, todo, todo, todo era de plata. El lago, el pasto, las piedras y hasta las llamas estaban finamente esculpidas en plata. En las grandes ceremonias, el inca y los sacerdotes entraban al templo descalzos y hacían sus ofrendas al sol, mientras la gente bailaba danzas sagradas. El sol aparecía y desaparecía y daba lugar a la luna, que también aparecía y desaparecía. Y así corría el tiempo. Y corriendo el tiempo, llegaron los días de la conquista. Desde unas tierras muy lejanas llegaron los hombres blancos, que apresaron a Atahualpa. Entonces la gente decidió buscar sus riquezas y sus tesoros para liberarlo, para pagar el rescate de Atahualpa. Pero cuando se enteraron de que él había muerto, decidieron esconderlo. Escondieron el tesoro de la codicia de los conquistadores. Volvió el sol por mucho tiempo a andar sobre estas tierras. Y los que habían escondido ese tesoro ya no estuvieron más. Y luego sus hijos ya no estuvieron más. Y luego sus nietos. Y así ya nadie supo dónde estaba escondido el oro de Atahualpa. Nunca más. Los hombres blancos se internaron en las selvas. Exploraron las montañas, rompieron las rocas. Pero fue muy poquito lo que encontraron. El verdadero tesoro permanecía oculto. Escondido bajo la tierra callada. Y el tiempo siguió pasando. y omernal que Global. Y el tiempo puede encontraron. Y el tiempo fy mil就是說. Ley cornandería y las rocas. Y el tiempo había construido el scientific 사망 de la bajar. Y el tiempo estaba pasando. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, ¡pues 10! ¿Dónde se ha metido este? ¡pues 10! 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 ¡ya me agarró! ¡ya, ya, ya! ¿te toca contar a ti ahora? ¡yo voy a esconderme por allicito que ya encontré el lugar! ¡no, no, Calita! ¡no, no, 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 no! ¡que no me toca contar a mí ahora! ¿y por qué no? ¡no, porque en el juego hay una regla que dice que no! ¡ay, no, mentira! ¡no! ¡siempre que me toca esconderme tú no quieres jugar más! ¡pero no es por eso, Calita! ¡es porque tenemos que ir a buscarla! ¡ay, sí, es verdad! ¡pero ya sé! ¡cuando la encontremos, jugamos los tres! ¡ya, ya, ya, ya! ¿qué le parece? ¡eso me parece bien, pues! ¡sí! ¡porque si somos más es más divertido! ¡pues claro que sí! ¡vamos a buscarla! ¡vamos a buscarla, pues! Curi, ¿pa' dónde vas, pues? Siempre te desorientas, ¿eh? ¡ya voy a regalarte una brújula para tu cumpleaños! ¡ven! ¡una brújula, dice Ami! ¡me va a venir a regalar una brújula! ¡niven! ¡atола… Gracias por ver el video. 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 Gracias. YAMITA 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 Se ha metido esto pues... ¡Pelo! YAMITA YAMITA ¿Qué le pasa, Cala? Nada. Ah, me pareció que me miraba... De forma media shara. ¿Cuántos que mide usted? ¿Usted dice en metros o en centímetros? No sé, de cualquier forma. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto mide? Mire, lo que me pregunta en este momento. Por favor, Cala. ¡Ay! ¡Ay! Ya, 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 ya. ¡Ay, Calita! A la derecha, tírate, tírate. ¡Calita! No, para tu izquierda, para tu izquierda. ¿Para acá? Que me va a caer. Sí, por favor. Es tribor, es tribor. Es tribor, ¿de dónde? Calita, por favor. ¡Ay, quédese, quédese ahí, quédese ahí! ¿Sí? Ya, quédese. ¿Ahí? Ahí. ¿La está viendo? No. ¿Y por qué se queda ahí arriba? Porque corre un vientito rico, está rico aquí arriba. Pero, por favor, Cala, bájese. ¡Ay, ay, ay! Me ha hecho doler todas las cervicales. ¡Ay, Curi, mira lo que me has hecho! ¿Qué? Mira. ¡Ah, por favor, Cala, no sea exagerada! Bueno, que ya. ¿Se da cuenta todo lo que tenemos que andar haciendo por esta llamita? Curi, dime que has traído algo para comer. Por supuesto que sí, aquí he traído algo, mire. Tengo un hambre sonre que te traje. ¿A qué no sabe qué traje? No. Mire. Maíz tostado, como a usted le gusta. ¡Ay, maicito! Pues, como me gusta maíz, me encanta maíz. Oye, Cala. Le hago una pregunta. ¿Dónde cree usted que estará escondido el tesoro de los incas? Porque a mí me gustaría verlo. ¿Qué? ¿Qué? Pues que no. ¿No qué? Que no, pues que nadie podrá verlo jamás. Porque el tesoro está escondido en todos los lugares y en ningún lugar. Y el sol y la tierra lo cuidan para que nadie lo toque. Para que nadie lo toque. Sí, para que nadie lo toque. ¿Para que nadie lo toque? Sí, para que nadie lo toque. ¿Para qué? Ay, sí, para que nadie lo toque, Curi. Ah, bueno, pero escúcheme una cosa. Ya. Yo dije, a mí me gustaría verlo. No tocarlo. Ah, entonces sí podría, que no. Entonces sí podría. Mira, Curi. Curi, mira, mira, mira. El sol, el sol está a puntito de esconderse. Hay atracito de la peña. Mira, qué bonita. Mira, se va, se va, se va, se va, se va. Se fue nomás. Uy, es tan bonito. Cala. Cala, que si se fue el sol, es porque se nos está viniendo la noche encima. Y nosotros aquí, distraídos, teniendo el atardecer. Sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces déjame pensar. Vamos a ir. Ya sé, ya sé. Sígueme a mí. ¿A dónde vamos a ir? Vamos, venga, venga, venga. Sígueme. Ay, todo culpa de la llamita que nos agarra la noche y nos tenemos que quedar aquí. Sígueme. Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido usted? Hermanita ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Venga, por favor, para acá Acá la deje de jugar Si yo nunca ¿Vio esa lucecita? ¿Ha visto esa lucecita por ahí? Mire, 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 mire Cómo se mete por allá Y se mete para allá Ahí está, ahí está, ahí está Viene para acá ¡Oh! 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 Calita Calita, deja de jugar Por favor, venga para acá ¿Qué es este lugar de la montaña? Yo nunca había estado aquí en ese lugar de la montaña Ya ya era, porque siempre había andado por acá cerca Es el tesoro de los ¡Wow! ¡Qué flyero! ¡Oro, oro, plata, plata! ¡Oro, oro, plata, plata! ¡Por todos lados! ¡Por todos lados! ¡Estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Es el tesoro que está escondido en todas partes y en ningún lugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un orito saltarín! ¡Otro más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole, orito! ¡Ole, orito! ¡Ole! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Ole, orito! ¡Ole! ¡Oh! ¡Lo toque! ¡Oh! ¡Pero si querés! ¡Oh! ¡Me estoy durmiendo otra vez! ¡Oh! ¡Cal! ¡Calita! ¡Calita! ¡Cal! ¡Cal, hermanita! ¡Hermanita, levántese! ¡Hermanita! ¡Hermanita, despende, despende! ¡Cal! 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 ¿Qué? ¡Calita! ¡Calita! ¡Levántese! ¡Levántese! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sabe lo que vi. No, no, ¿qué? ¡Gala! ¿Qué? ¡Curi! Vi el tesoro de los incas. ¡No sabe! Y yo estaba así y vi un rayito de sol que me levantó por los aires y luego me llevó a un lugar de la montaña donde yo nunca había estado. Y luego, ¿sabe qué? ¿Qué? ¡Guau! Oro, oro, plata, plata. Oro, oro, plata, plata. ¡Por todos lados! ¡Por todos lados, Palita! ¿Qué? Pero, Curi, pero si yo estaba durmiendo aquí, si tú estabas durmiendo al ladito mío. No, no, Cala, no, no, no. Sí, que estabas en el que te roncara y yo me desperté en un momento. Pero, ¿usted me está queriendo decir que...? ¿Qué soñaste, Curi? Y sí, pues, si estabas dormido, ¿viste? Semejante cosas. Pues, ¿qué va a ser que un sueño? Pero igual fue muy bonito. Disculpa. ¿Todo fue un sueño, Calita? Sí, Curi, pues. ¿Un sueño nomás? Sí, fue un sueño nomás. Bueno, qué bonito el sueño. Sí, muy bonito. Bueno, ¿ahora vamos a buscar a la llamita o qué? Ya, 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 sí, ya hay que ir. Sí, vamos a buscar que yo no quiero pasar otra noche aquí. Sí, ya no estamos esperando en casa. Hay que volver, ya. Ah, pero antes tengo que buscar dónde es que... Pero, Curi. ¿No has visto la bolsita de maíz? Sí, pues. No sé dónde estás, necesitamos comer antes de caminar, sino que si nos vamos a caer. Ahí está, Calita. Pero, por favor, comamos rapidito, que yo no quiero otra noche pasar acá. Ya quiero volver a las casas de una vez por todas. Au. Au. Curi. ¿Qué? Que ese maíz está muy duro. Lo has tostado de más que... No puedo ni morder. Pero, Curi. ¿Qué? ¿Qué? Este maíz brilla. ¿Cómo que brilla? Sí. ¿Cómo brilla el maíz? Cala, si es el mismo que hemos comido hoy a la... Mañanita. Guau. Cala. Curi. Esto no es maíz. No. Esto no es maíz. ¡Oro! Esto es oro. Es oro, pues. Mira. Entonces, Cala, ¿sí lo vi? Sí. ¿Sí lo vi? Y tienes que haberlo visto, si está el lorito aquí. Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi, yo lo vi. Viste, quisiste verlo y lo viste, pues. Cala. Ya. Vamos a buscar a Yamita y le mostramos todo lo que encontramos. Sí, no lo va a poder creer. No lo va a poder creer. Ya vamos, vamos. Espérese, espérese, Cala, Cala. ¿Qué? Y que nos estamos yendo así muy rápido, muy apurado. ¿Y qué nos vamos a dejar todo esto tirado acá? ¿Qué? Curi, pues. Mira. Aquí ya tenemos suficiente. ¿Qué? No se ha prendido nada. Este oro siempre ha estado aquí. Y las montañas y el sol lo van a cuidar. Es cierto, Calita. Bueno, ya. Vamos a buscar. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Vamos a buscarla ahora. Es más, ¿sabes qué? La estoy viendo de allá. Le veo las orejitas atrás de un árbol. ¿Está ahí? Sí, tiene que ser ella. ¡Hágásela! ¡Hágásela, Calita, por favor! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Está bien! ¡Há, chá, chá! ¡Há, 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 chá!